Cuadratin, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca. Dime, es el resultado de las grandes luchas del pueblo mexicano por alcanzar y fortalecer su libertad y su soberanía. De ahí que las premisas fundamentales de las leyes establecidas en el Gran Contrato Social de 1917 tengan como soporte la libertad. De una paz social, perdurable y duradera. Pero más allá de las modificaciones y adaptaciones de nuestra Constitución Nacional, nuestra Carta Magna sigue preservando los grandes principios que la distinguen. Soberanía popular, derechos humanos, división de poderes, síntesis, sistema representativo y federal, así como la separación del Estado y las iglesias. Inspirados en estos principios, es que desde el inicio de este gobierno... ... 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